En los últimos siete días, siete ciudadanos rusos han sido detenidos por la policía noruega, sospechosos de volar drones ilegalmente por todo el país y fotografiar lugares restringidos. Lo que lleva a muchos a preguntarse, ¿Noruega está siendo espiada por el Kremlin? Se han visto drones misteriosos volando sobre varios aeropuertos, incluido el de Bergen, en el sur del país, donde provocaron la suspensión del tráfico aéreo durante dos horas. Otros drones no identificados fueron vistos alrededor de plataformas de perforación de petróleo en el Mar del Norte y también sobrevolando esta planta de gas, la más grande de Europa. Desde Oslo aseguraron estar investigando los incidentes y que no se puede descartar que se trate de espionaje. El Departamento de Contraespionaje se está encargando de la investigación de estos casos. Los Estados Unidos afirman que estos incidentes podrían apuntar a que Rusia está asumiendo más riesgos en sus actividades de espionaje. Tenemos que ser claros. No nos dejaremos intimidar. Nos mantendremos unidos y con nuestros aliados y apoyaremos a Ucrania. Entre los rusos detenidos se encuentra Andrei Yakunin, hijo de uno de los amigos íntimos de Vladimir Putin, arrestado por manejar un dron en la remota tundra de Svalbard, aunque él sostiene que estaba de vacaciones. Una de las teorías es que los drones se utilizan para avivar el miedo en torno al suministro de gas de Noruega a Europa. Las autoridades temen ser objetivo del Kremlin, sobre todo después de convertirse en la principal fuente de gas de Europa, por lo que han reforzado los dispositivos de seguridad. Sin embargo, Rusia ha acusado a Noruega de paranoia.